... 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 Hola a todos, soy Miguel Mingorance. Y yo Eduardo Gómez. Y estamos aquí después de muchos meses porque nos lo prometimos a nosotros mismos... ...y sin embargo nunca llegamos a ejercer tal promesa... ...perdonad esa vibración que acaba de sonar en este momento... ...nos prometimos hacer la review... ...no de esta película sino de su secuela. Vengadores Endgame. Una peli complicada de analizar... ...complicada de desglosar y sobre todo muy complicada de evaluar. Porque aunque es verdad que es una peli que en el apartado técnico... ...en el apartado de sonido... ...es muy buena, está muy bien hecha... ...es una peli que como ha dicho Miguel antes de que empezáramos a grabar... ...comentando lo que íbamos a hacer... ...te pincha el globo varias veces, o sea... ...es una peli que... ...te da y pum... ...te revienta una cosa y tienes que ir a por otra... ...y pum... ...y te revienta otra idea y vas a por otra... ...y luego tiene un guión muy tramposo... ...tramposo no en el sentido de que te engañe... ...tramposo en el sentido de que juega a tomarse licencias... ...para que todo quede redondo. Hablando de licencias vamos a explicar dos cosas. Lo primero, Endgame es una jugada en el ajedrez... ...que significa básicamente sacrificar algunas piezas importantes... ...en pos de la victoria. Algo que más o menos acaba sucediendo en esta película. Segunda cosa, las líneas del tiempo... ...no funcionan para nada como en esta película. De hecho se hace mención a la misma a lo largo del largometraje. Esto a veces queda bien y a veces es un poco redundante. Y es lo que pasa con las bromas de esta película. Esta película es muy seria. Es bastante deceita para ser de Marvel. Sí, es muy seria. Es lúgubre. Sí, muy triste, muy... ...hasta cierto punto empieza con un tono muy desesperanzado... ...muy tomo mal. Apocalíptico. Exactamente, depresivo incluso. Pero es eso y... ...es demasiado seria hasta para ser Marvel. Y las bromas que mete, aunque no están tan mal metidas, pero... Chicos, de verdad, esto es muy serio. No viene a cuento de hacer bromas. Ya hablaremos, cuando esto ruede un poco, sobre qué van las bromas... ...porque se centran en los mismos ejes, pero... ...quiero recalcar que Miguel tenía mucha razón en que las líneas temporales... ...funcionan de una manera muy tramposa. Porque, vale, yo entiendo que no quieras hacer que el tiempo... ...en este universo funcione de una manera tan trivial... ...como era en sagas como Regreso al futuro... ...o Terminator. Pero es que es muy tramposo, porque tiene un montón de dobleces de... ...no, pero es que si... ...no es que haya una línea temporal, es que hay varias... ...y si haces no sé qué, creas otra línea temporal... ...ya claro, pero entonces, si las gemas faltan de aquí... ...entonces esa línea temporal se ha borrado y hay otra... ...o hay dos paralelas en las que sí hay, pero no hay... ...entonces en ese momento una paradoja... ...a ver, más o menos entendimos... ...claro, si esto es el tiempo... ...la bifurcación, en principio, debería ser... ...debería continuar así, ¿vale? ...no, no es una broma para hacer una peineta... ...luego, si haces una línea paralela, se bifurca... ...haces otra, se bifurca, se bifurca, se bifurca... ...al final puedes tener, no 5, sino 10, 15 versiones paralelas... ...y esto, el Dr. Strange, si debería saberlo de sobra... ...acabas diciendo, pero bueno, ¿qué dimensión es la mía? ¡Socorro, señora! Claro, pero entonces, si van para atrás para arreglarlo de Thanos... ...y vuelven otra vez para adelante... ...entonces no es que hayan ido a una, sino que han creado otra... ...y esa otra ha desaparecido o se ha convertido en dos. Es muy complicado, entonces... ...dirás, ¿por qué es tan complicado? ...porque tiene que encajar el guión sin cargárselo anterior... ...y ahí es donde te hace la trampa el guionista... ...en el sentido de, no, pero es que esto funciona así... ...pero si te paras a ahondar, como hicimos Miguel y yo... ...no sabemos por qué, porque nos da por hacer esas cosas... ...y es sufrir a lo tonto... ...pero claro, te das cuenta de que dices, coño, es que esto no funciona... ...es que esto no tiene sentido. El problema es que en las otras películas, ¿por qué no ahondábamos tanto? Porque no nos dábamos cuenta y si tenían errores... ...pues eran errores más superfluos. De hecho, esta película, Infinity War, yo la disfruté totalmente... ...un poquito menos. Si me quitan los primeros minutos, luego ya la disfruto mucho. Hay mucha energía, mucho dinamismo, mucha acción... ...y la película constantemente no para. ¿Qué pasa? Que ves las dos en conjunto y dices... ...no parecen la misma obra dividida en dos partes. Esta es una película de acción. Endgame es una obra de reconciliación, de recuperación... ...de viajes en el tiempo, de aceptar lo que eres... ...un poco lo mismo que han sacado en Star Wars 9 ahora, ¿no? Claro. Y luego también otra cosa que tiene esta peli es que... ...es el desenlace, es el final de una era, el final de un tiempo. Es algo que te tiene que dejar con una sensación de... ...he podido ver esto, lo he podido ver acabar... ...que maravilla. Y realmente... ...Infinity World te dejaba como... ...te dejaba frío con la piel de gallina. Y quiero ver más. Efectivamente. Esta peli acaba y es un... ...yo lo dije cuando salimos del cine. En los créditos tendría que haber puesto un... ...se ha acabado, te jodes. ¿Es eso? Es que es un... ...se ha acabado y ya está. Y fin. Y tú. Pero, pero... Y fin. Ya está. A tu casa. Y ni poscréditos, ni nada. Y luego encima nos sacaron la película esa de Spiderman... ...que no venía a cuento, ¿vale? Independientemente de su calidad, no viene a cuento... ...después del fin de una era. Tienes que reponerte, recuperarte de estas tres horas que has tenido... ...que pueden ser buenas o malas. Lo que pasa es que son tres horas muy densas. Es una película muy larga, a la cual le pueden sobrar algunos minutos... ...de la parte media perfectamente. Le sobran bastante, pero claro, ya te digo... ...sales de una sensación pesada... ...y cuando acabas la peli no tienes esa sensación de... ...de ha merecido la pena ver esto, de... ...vale, es una peli larga, densísima, pero... ...qué final más apoteósico. Porque, sí, aunque al final te lo intentan vender apoteósico con la batalla... ...que ya hablaremos de ella... ...estás tan... ...te pasa un poco como en Star Wars. Tienes el cerebro tan podrido... ...estás tan... ...que... ...y luego pasan una serie de cosas... ...absurdas que... ...y luego, pues... ...acaba y dices... ...ah, ya... ...está... ...vale, bueno, bien... ...te quedas como... ...pues ha acabado. En primer lugar... ...comenzamos con una línea bastante continuista con esta película... ...lo cual está muy bien... ...y un deus ex maquinazo... ...para salvar a Tony Stark con Nebula... ...está justificado, ¿vale? ...está justificado porque tampoco había necesidad en una película tan larga... ...de demorar mucho... ...la agonía que está sufriendo Tony en el espacio... ...y... ...de desarrollar esa pseudo amistad que tiene con Nebula... ...vale, ahí agradecimos que fuesen un poco fast, ¿vale? Es algo interesante... ...y luego, bueno, Tony Stark siempre ha estado súper confiado... ...súper feliz, bromista... ...y verlo jodido, pues siempre es un cambio de perspectiva... ...ya lo pudimos ver un poco... ...eh... ...en Civil War, pero aquí ya... ...dices, joder, es que este personaje... ...lo ha pasado mal... ...le han espabilado... ...tiene... ...en esta película, en Infinity War... ...en Iron Man 3 quizá, aunque esa película era de cachondeo... ...pero ha sido las veces que más ha sufrido... ...y llegamos a verlo en esta situación tan... ...es Mirri Agucho, que yo pensaba... ...en cuanto se encuentre con Steve Rogers... ...le va a rear un sopapo... ...no sólo no se lo hace... ...porque no tiene fuerzas... ...es que le abraza... ...eh... ...como... ...bien, veo a alguien que conozco... ...eso a mí me gustó mucho, ese detalle... ...sí, me gustó bastante... ...luego... ...empieza la peli... ...y ya... ...aquí está el primer error de concepto... ...y es un error... ...que aunque entiendo que es necesario... ...para que la peli... ...funcione... ...es algo que se carga... ...la... ...se carga toda la carga emocional... ...que tenía la anterior película... ...a ver, la anterior película... ...esta es la peli de los héroes... ...pero la anterior peli... ...era la peli del malo... ...esta es el Jedi... ...y la otra era el Imperio... ...el Imperio es la peli de Darth Vader... ...esta es... ...el Jedi es la peli de Luke... ...ese es el concepto... ...pues la anterior era la peli... ...de Thanos... ...y esta es la peli de los Vengadores... ...en la peli de Thanos... ...te presentaban a ese personaje... ...que aunque... ...se acerque más o menos... ...a lo que es realmente Thanos... ...en los cómics... ...le dieron una psicología más compleja... ...más un rollo antihéroe... ...que bueno... ...ahora está... ...está mejor visto... ...ya... ...pues reconozco que los malos... ...que son malos... ...porque sí... ...pues han quedado anticuados... ...es... ...es algo normal... ... Thanos era un personaje... ...que te podía gustar más... ...te podía gustar menos... ...pero tenía tanta fuerza en pantalla... ...tanta carga emotiva... ...tanta... ...tanta potencia de escena... ...sólo lo veías a él... ...claro... ...que sólo querías verle a él... ...estabas... ...embobado viéndole a él... ...y te creaba unas sensaciones... ...un remolino de sentimientos... ...tanto podías odiarle... ...como amarle... ...pero era un personaje que llegaba... ...y se te comía la pantalla... ...y te dejaba con ganas de más... ...y querías verle a hacer cosas... ...claro... ...él en su peli... ...te dejaba con ganas de más... ...entonces... ...ese villano... ...que tiene una peli para él solo... ...y te lo presentan... ...como diría... ...el maestro Loblogio... ...te lo matan... ...en los diez primeros minutos... ...el peli... ...y encima... ...sale el Capitán América... ...corrompiendo un poco... ...su... ...forma... ...su forma de ser... ...primero se afeitan... ...los primeros minutos... ...vale... ...para cumplir con el póster... ...parece... ...porque otra cosa no se me ocurre... ...y... ...y ves al Capitán América... ...diciendo groserías... ...que dices... ...pero si este señor... ...que es tan rubio... ...tan católico... ...tan heterosexual... ...tan americano... ...tan buena gente... ...digo... ...oh... ...sale diciendo para brotas... ...efectivamente... ...y llega... ...a veces llega la tonta... ...de la Capitana Marvel... ...que es Miss Deus... ...es máquina rancio... ...que la ponen solo para... ...cuando la situación... ...es tan jodida... ...que no se puede hacer nada... ...a nivel de guión... ...con los personajes que ya tienes... ...pues aparece esta mujer... ...y te lo apaña todo... ...pero ella solo te apaña... ...que vuelva Tony... ...porque no hace nada más... ...efectivamente... ...porque luego van allá al planeta... ...enganchan a Thanos... ...y le dicen... ...¿dónde están las gemas Thanos... ...me las he cargado... ...y... ...y pum... ...y le matan... ...un villano... ...que le han dedicado... ...una peli de dos... ...dos horas y media... ...duraba Infinity War... ...dos horas y media... ...de metraje... ...en el que... ...te has sacudido... ...los sentimientos... ...como un barco... ...en una tempestad... ...y... ...perdón por ponerme lírico... ...le matan... ...en los diez... ...primeros... ...minutos de película... ...porque sí... ...luego hay Thanos... ...hay Thanos... ...pero no es ese Thanos... ...no es ese personaje... ...con el que tú has empatizado... ...no es ese personaje... ...que ha liado... ...todo lo que ocurre... ...en Infinity War... ...es un bicho... ...tocho... ...genérico... ...con el mismo nombre... ...la misma pinta... ...que está para dar... ...darse unos hostiazos... ...con los Vengadores... ...al final... ...pero no es ese personaje... ...que tenía una misión... ...que tenía una meta... ...que podías llegar a entenderle... ...que podías llegar a animarle... ...el problema es que... ...este tipo... ...tú lo ves al final... ...y podría ser... ...Míster Frío... ...podría ser... ...Bane... ...ya estoy suponiendo... ...personajes de DC... ...podría ser... ...Doomsday... ...o si quieres... ...algún personaje tipo... ...la cosa... ...personajes tontos... ...brutos... ...o podría ser hasta... ...un Hulk malo... ...es que no tiene nada más... ...es un Hulk malo... ...cabreado... ...que no tiene sentido... ...y luego... ...Tanus tú... ...tenía unas motivaciones... ...tenía un plan... ...tenía un objetivo... ...pero este Thanos... ...su plan es como... ...bueno pues yo necesito un motivo... ...para querer mataros... ...pum... ...me lo invento... ...luego hablaremos de él... ...cuando vayamos un poco... ...desglosando la película... ...pero... ...es que es eso... ...es... ...vale... ...sí es Thanos... ...pero no es el Thanos... ...yo quiero a el Thanos... ...al que me sacaste... ...en la anterior peli... ...no le despaches... ...el que tenía... ...un desarrollo... ...no este que es un malo genérico... ...en estas primeras escenas... ...yo quisiera destacar... ...la presencia... ...de Chris Hemsworth... ...que hace bastante bien de Thor... ...y mira que no habla mucho... ...está deprimido... ...y se nota que está deprimido... ...pero deprimido bien... ...luego ya pasamos... ...a la miseria más absoluta... ...también... ...Don Chidel... ...lo hace muy bien... ...como War Machine... ...creo que él está bastante bien... ...en esta película... ...está muy correcto... ...en esta peli... ...y mira que en las otras... ...pues es un secundario... ...que no molesta... ...o cae bien... ...aquí es donde mejor... ...donde más cómodo... ...lo veo yo... ...y Nebula también es importante... ...al principio... ...por ese momento... ...en el que dice... ...mi padre puede ser muchas cosas... ...pero no te ha mentido... ...te lo aseguro... ...además conecta muy bien... ...con lo de Infinity War... ...diciendo él... ...eso de... ...yo no te enseñé a mentir... ...por eso lo haces tan mal... ...esos momentos están bien... ...han dicho... ...sí... ...pero no... ...pero no... ...a la mierda... ...claro... ...entonces... ...si es que ese Thanos... ...era memorable... ...ese Thanos... ...te daba conexión... ...el de ahora... ...el final... ...pues no... ...entonces claro... ...la peli empieza... ...con que se cargan a Thanos... ...y claro... ...el tío se ha cargado... ...las gemas del infinito... ...se acabó la película... ...se acabó Endgame... ...ese es el Endgame... ...bueno pues hasta aquí la crítica... ...si os ha gustado darle un like... ...suscribiros... ...compartiros con los colegas... ...y bueno pues ya lo vemos en la siguiente... ...hasta luego... ...hala... ...no... ...¿tú se ha creído que estamos... ...el día de los icocentes? ...no... ...porque sí hay una solución... ...¿te acuerdas Miguel? ...quiero... ...quiero que hagas un ejercicio de memoria... ...sí... ...cuando... ...salió más o menos Infinity War... ...en el que yo vaticiné... ...que iba a haber... ...chasquido... ...que se llama el decimatrón... ...por cierto... ...y se iban a cargar... ...estábamos en karate en el vestuario... ...haz memoria... ...¿qué te dije que iba a ser la solución? ...un viaje en el tiempo... ...y yo dije... ...no... ...no va a ser eso... ...y yo dije... ...me suena que en los cómics... ...era un viaje en el tiempo... ...y tú... ...venga hombre... ...no van a ser tan... ...tontos... ...como hagan un viaje en el tiempo... ...devolviéndote a los personajes... ...la misma historia... ...no por favor... ...bueno... ...lo han hecho... ...aunque no de la manera... ...que yo esperaba... ...afortunadamente... ...vale... ...luego hay una cosa... ...que más que mala... ...es graciosa... ...y es que si te paras a pensar... ...todo Endgame... ...sale bien por una puta rata... ...sí... ...de hecho... ...a ver... ...esto ocurre 5 años después... ...y el dato... ...me parece muy resaltable... ...ocurre en 2018... ...el Chashiro... ...bueno... ...en realidad es con esta... ...¿vale... ...ocurre en 2018... ...5 años después... ...es 2023... ...o sea que el mismo año... ...que los centinetas... ...están atacando el mundo... ...con los X-Men ahí... ...todo súper chungo... ...todo súper mal... ...aunque... ...estos son universos diferentes... ...¿no?... ...simplemente es curioso... ...que el año coincida... ...y sí... ...todo ocurre... ...porque una rata... ...sacó a Scott Lang... ...de... ...el mundo ese... ...cuántico... ...enano... ...pero además... ...esa furgoneta... ...llevaba 5 años ahí metida... ...dentro de un almacén... ...y casualmente había alguien... ...vigilando cosas... ...cosas que no se mueven... ...vigila cosas de almacén... ...cosas que están almacenadas... ...es un vigilante de almacenamientos... ...y la rata... ...pues una rata que hay por ahí... ...porque se ve que... ...el muy guarro... ...pues no limpia... ...o no tiene... ...servicio de limpieza... ...o de todo saber qué... ...pues... ...pues... ...pulsa el botoncico... ...es que esa rata... ...es la gran salvadora... ...de la humanidad... ...esta rata por favor... ...que alguien le ponga... ...una placa... ...en la plaza del pueblo... ...totalmente... ...esa rata... ...que Wonder Woman... ...que si la viuda negra... ...que la capitana Marvel... ...que Nebula... ...una rata... ...unos putos pringados... ...en comparación con la rata... ...la rata le da el botón... ...saca a Scott Lang... ...y a Scott Lang... ...de estar en el mundo cuántico... ...se ve que ha tenido tiempo... ...de sobra para pensar... ...ha dicho... ...tate... ...la forma de salvar a todos... ...volver a entrarse en el tipo... ...y liarla... ...y además el tipo se ha dado cuenta... ...de que esos cinco años... ...que han pasado para él... ...no ha sido tanto tiempo... ...lo cual... ...es bastante contradictorio... ...porque si vemos la película... ...de Ant-Man y la Vispa... ...la Vispa... ...que es Scott Woman... ...bueno... ...es Michel Pfeiffer... ...llevaba años... ...ahí metida en el mundo enano... ...en el mundo cuántico... ...y cuando salió... ...pues era mayor... ...él sigue igual... ...y además está como más flaco también... ...claro... ...entonces decimos que el guión es tramposo... ...porque a veces... ...en el tema de las líneas temporales... ...de los mundos cuánticos... ...pues se pisan unas a otras... ...en pos de que el guión siga para adelante... ...pero bueno... ...este es un fallo que a estas alturas... ...pues solo nos damos cuenta... ...puretas como nosotros... ...y decimos... ...bueno a ver... ...es normal... ...es un universo muy amplio... ...en muchas películas... ...no puedes tenerlo todo agarrado... ...y bien atado... ...siempre se te escapa algo... ...aún así... ...aquí ya tenemos ganas... ...de ver a los héroes y demás... ...hay alguna cosa que chirría... ...¿no?... ...por ejemplo... ...el tema de que... ...la hija de Ant-Man... ...ha crecido un montonazo... ...en 5 años... ...pero si era una niña... ...ahora ya... ...es una tía enorme... ...Scott Lang creo que hablaba... ...con el Capitán América... ...y esta gente... ...y eso está más o menos bien... ...¿quieres volver a ver a los héroes?... ...claro... ...y aquí empieza el desastre... ...cuando vuelven los héroes... ...el desastre empieza... ...empiezo yo con esta zona... ...porque... ...en esta peli... ...íbamos con nuestro querido amigo Adri... ...el cual pues no es muy fotogénico... ...y por feo... ...pues no lo sacamos... ...le mandamos un abrazo desde aquí... ...hola... ...nuestros tres personajes favoritos son... ...Hulk en mi caso... ...Loki... ...y Thor para él... ...y Thor para él... ...vale... ...todo empieza... ...bueno... ...Loki ya no lo tiene esto... ...o sea que todo empieza ahí... ...luego... ...cuando por fin dicen... ...necesitamos un cerebro muy grande... ...porque... ...Tony Stark está... ...apartado... ...primero van a buscar a Tony Stark... ...y Tony Stark como que... ...se ha podriado de la vida... ...está ahí con su hija... ...con Pepper... ...se ha casado... ...y de una vida normal... ...que bueno... ...es algo casi entrañable... ...ver a Iron Man... ...no llega a ser lo de Luke... ...bebiendo leche verde del monstruo... ...es una cosa más... ...querida... ...más agradable... ...dices... ...bueno... ...este señor... ...de haberla liado tanto... ...y haber hecho tanto el imbécil... ...por fin... ...ha sentado la cabeza... ...claro... ...ha dicho... ...mira... ...yo ya no vago para esto... ...esto ya no es lo mío... ...pues me voy... ...porque ahora tengo... ...una familia... ...estoy bien... ...estoy feliz... ...tiene mucho que perder... ...realmente... ...hay que verlo así... ...entonces eso está muy bien... ...ahora... ...llegamos a lo siguiente... ...necesitamos un cerebro muy grande... ...y literalmente tienen un cerebro... ...muy grande... ...a ver... ...es simpático... ...vale... ...es simpático... ...que pasa... ...cuando ves a esa versión de Hulk... ...esa... ...esa cosa... ...este tío que te dicen... ...es Hulk... ...digo... ...es Hulk... ...porque reconoces a Mar Rúfalo... ...pero un Hulk con gafas... ...o sea... ...ahora Hulk de repente se vuelve miope... ...y que lleva camisas... ...y... ...como que es súper amable... ...en plan... ...hola chicos... ...eh... ...por favor... ...eh... ...llevo camisas... ...soy educado... ...y... ...oh sí... ...fans... ...hacenos una foto conmigo... ...además... ...yo lo pensé en ese momento... ...digo... ...¿por qué... ...nos hacéis perder un minuto de vida... ...con que Hulk se hace una foto con los niños... ...y además le está diciendo a Atman... ...venga hacéis una foto con ellos... ...y el... ...pero que no... ...pero que sí... ...pero que no... ...pero que no... ...pero que no... ...pero que no... ...¿por qué nos hacéis perder un minuto de vida con eso? ...además... ...cuando estamos en algo tan serio... ...que es revertir el chasquido... ...y además... ...la broma de... ...es que ahora llevo camisas... ...mira... ...vale... ...que salga un Hulk así... ...me lo puedo creer... ...¿vale?... ...porque además... ...es necesario para el guión... ...claro... ...es que este es el problema de la peli... ...que tiene muchas tonterías... ...pero que son tonterías que son necesarias para el guión... ...entonces... ...tú puedes quejarte... ...pero dices... ...es que no se puede hacer de otra manera... ...tal y como está la cosa... ...y en este caso... ...aunque yo pueda llegar a entender... ...que él se haya convertido en profesor Hulk... ...el tipo es amistoso... ...a mí no me terminó de caer mal al final... ...cuando ya he superado mi shock... ...ahora... ...que en cinco años le haya pasado esto... ...cuando hace cinco años estaba rechazando a Hulk... ...o sea... ...Hulk se rechazaba en el cuerpo... ...tenía una crisis de autoestima... ...no quería salir... ...por el tema de Thanos... ...yo me esperaba... ...bueno... ...a lo mejor Hulk sale en el último momento... ...reventando a Thanos... ...o igual tiene al Hulk Gris... ...que esto pasa mucho en los cómics... ...el Hulk Gris es más inteligente... ...pero es más peligroso... ...no es tan fuerte... ...no... ...te sale un profesor ahí amable de... ...ah... ...y además que a veces es muy listo... ...y a veces... ...suelta cosas... ...es como muy tontorrón... ...muy infantiloide... ...comentarios como... ...oh... ...pero si ahora es un bebé... ...ya... ...gracias Bruce... ...ya nos hemos dado cuenta... ...y luego... ...el tema de... ...el romance con Scarlett Johansson... ...ya casi... ...como que eso... ...parece que no pasó nunca... ...está muerto... ...y luego... ...yo a mí me hubiera gustado ver... ...una explicación... ...un algo... ...un prefacio a cómo... ...se fusionan las dos personalidades... ...simplemente te explican... ...no... ...es que nos fusionamos... ...y ya está... ...llegamos a un acuerdo... ...parece que fueron a un notario... ...hicieron un... ...una separación de bienes... ...un contrato... ...firmado... ...venga... ...ala... ...tenemos el mismo cuerpo... ...y luego encima... ...ya tienes esa versión... ...en la que dices... ...vale... ...este tipo... ...está más o menos... ...bien... ...pero... ...si al menos cerca del final... ...al pelearse con Thanos... ...hubiera tenido el momento de... ...me estás cabreando mucho... ...ya sale el Hulk de verdad... ...no... ...que él está calmado... ...apacible... ...y chamuscao... ...ya hablaremos del chamusqué... ...ya bueno... ...Tony está... ...nos quedamos muy bien... ...vale... ...todo esto tiene sentido... ...Hulk... ...Miguel... ...hicimos todos... ...ah... 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 ...pero llegamos a Thor... ...tor... ...do... ...el Sevilla... ...el gran Lebowski... ...hay muchos pseudónimos... ...Hagrid... ...y además cuando le ves de espaldas... ...encima nuestro amigo lo decía... ...decía... ...que bien... ...tiene el pelo largo... ...fue un segundo lo que le duró la excitación... Fue un segundo. A ver, la escena es que van a la nueva Asgard. Se le ve de espaldas con el pelo largo. Se le ve de espaldas con el pelo largo y la cámara baja. Y la cámara baja, entonces se da la vuelta. Porque claro, de espaldas no lo aparenta, porque Thor está cuadrado, pero es también muy grande. Entonces, pues, de espaldas, pero se da la vuelta y tiene un barrigón. Parece Bombur, el del Hobbit. Pero una barriga de kilos de plástico hay al pobre Chris Hemsworth. Y que está ahí como... ¡Cerveza! Ese sí que está en modo Luke, con la leche de colores. Es que sí, es que es el mismo tipo de personaje. Está ahí... Bueno, y ahora me he enterado de que en Terminator Dark Fate, los Terminators montan negocios de cortinas cuando han terminado de matar gente. Así que quiero un spin-off de Luke bebiendo leche verde, Thor bebiendo cerveza y el Terminator con su negocio de cortinas. Horroroso. Sale jugando con Korg, que está ahí al fornado. Y los videojuegos básicamente están flameando a Korg y Thor coge el micrófono, amenaza a un niño de 13 años. Y no sé, Thor era un personaje que ha tenido, desde su primera peli, ha tenido un proceso madurativo y de desarrollo enorme. Junto con Loki. Son de los personajes que más han desarrollado su personalidad. Y en Infinity War retomó su seriedad a unos niveles en los que decías, vale, en Thor Ragnarok ha sido payasete, aunque ha sido payasete que funcionaba con la película. Aquí en Infinity War ha recuperado su seriedad porque es que lo ha perdido todo y considera que no tiene nada más que perder. ¿Aquí por qué llegamos a un nivel de payasadas? Y luego, es que es tan depresivo, ¿por qué? Vale, ha matado a Thanos, eso no le ha servido. Yo entiendo que te deprimas, pero se pone gordo, borracho, tontorrón. Pero es que se vuelve tonto. A ver, antes tenía alguna payasada puntual, ¿vale? Alguna genialidad, alguna como creí que tenías las cejas grandes, ¿vale? Eso es gracioso. Ahora, que se ponga a decir cosas como... Es que yo estoy fuerte, no sabes lo que corre por mis venas. Y luego diga... Y luego llore. Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Se ha convertido en Peter Parker, el de Sam Raimi? Es horrible, es una degradación, es una burla al personaje. Es decir... Es que, vale, si dices que está gordo, pero por lo menos cuando la cosa arranca, dices... Vale, me pongo serio. Pero es que hasta el final no se pone serio. El resto del tiempo está haciendo el payaso y el gilipollas, y llorando porque sí, y todo el mundo haciéndole chistes de que está gordo. ¿Qué le corre por la sangre? Mayonesa, el grande bosque y no sé qué. Ya hemos visto que está gordo y que está hecho una mierda. No me lo tienes que andar recordando. Encima, en el póster sale bien, que es lo peor. Claro, en el póster sale bien. Pero luego viene que te apuñalan en la peli. Es lo que decimos, es uno de estos globos que revientan. Empieza el Hulk, luego viene el Thor, y luego lo ves al final que tiene un aspecto que no está mal con la armadura. Dices, parece un tipo rudo, basta por un vikingo. Vale, pero es que ese es su arco de personaje. Se pone un traje guay y ya mola. Y el resto del tiempo está... Yo estuve con Jane una vez. Pero esa chica... Y Jane era... Y... Es que era dormido. Es un payaso. Yo me imagino a Loki ahí desde el más allá. En plan, este señor es mi enemigo. Dios santo bendito. No, claro, por eso Loki dice, mejor me voy de dimensión. Mejor me voy de dimensión. Ya hablaremos de Loki. Entonces, bueno, pues una vez que se forma este equipo de vengadores desvencijados, ah, se le une también viuda negra. El ojo de halcón, pues en el chasquido se mueve su familia, entonces se le va la flapa y se convierte en ronin y empieza ahí a matar. Hay un momento que es que es comedia involuntaria. Es lo que tiene esta película. Y la escena se lleva con toda la seriedad del mundo. Él está matando japoneses y dice él en japonés, además, matáis a gente inocente. Y dice el mafioso mirando a los lados. ¡Qué gente! Esa reacción parece muy cómica. Aunque sea hecha por un japonés muy solemne. Es que no hay gente que matar, realmente. Claro, después del chasquido se han aventado a la mitad de la población. O sea que... Mundial, es una barbaridad. Luego el Capitán América tiene ahí su grupo de terapia, entre los cuales está uno de los directores. Que, vale, es una escena breve, que está muy bien. Y además va mucho con el espíritu del Capitán América. Ser serio, solemne y decir algunos olvidan, pero nosotros no. Claro, bueno, en ese sentido sí hay algunos que se mantienen, pero otros, pues no tanto. La parte de ahí nomás, la verdad es que es la más bonita. Su hija le acaba diciendo, ya sé que tienes mucho que perder, pero eres Iron Man. Y además Pepper dice, si es que... ¿Para qué te voy a parar? Si ya lo he intentado muchas veces. Entonces Iron Man, pues se une y ya consiguen crear la máquina del tiempo. Y es donde empieza quizá la parte más tensa y más liosa de toda la película. Para empezar hay mil payasadas en otra escena, aunque por lo menos esta es útil para el guión, no es como lo de... ¡Eh, selfie con cool! Vale, tenemos un momento en el que Scott quiere viajar en el tiempo porque quieren hacer la prueba con las partículas Pym que tienen, que no son demasiadas. De hecho hay casualmente una por héroe para ida y vuelta. ¡Bueno! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Porque Hank Pym desapareció con el chasquido. Ahora tenemos ese momento de... ¡Scott vuelve y es un viejo! ¡Scott vuelve y es un niño! ¡Scott vuelve y es un bebé! ¡Oh, me he meado los pantalones! ¡Festival del humor! Estoy en mis cinescas. Señores, yo me encanta Thor Ragnarok. No es que esté en contra de hacer el payaso, pero creo que esto es serio. Esto es muy, muy sirio. Es un mesopotámico. Esto es... Vais a revertir el chasquido. Es importante. La mitad de la gente ha muerto. O sea, estáis tratando de devolver a la vida a la mitad de la... ¡Devolver no a la vida! ¡A la existencia! Porque es que el chasquido no te mata. El chasquido es que no has existido. Elimina de la existencia. Y además es que fue muy fuerte la escena y no solo en una película. Lo hemos visto en Infinity War, en Ant-Man 2, en Endgame, en Capitana. O sea, lo hemos visto varias veces ya. Y estáis haciendo gilipollas con una máquina del tiempo que entro, que salgo, que soy bebé, que soy viejo. Pero vamos a ver. ¡Ira el meollo! Y que no me ha dado los pantalones al final. Que a Iron Man se lo esté tomando en serio ya dice mucho de la situación. Ya dice bastante de ¡Esto es en serio! Lo peor es que Banner tú lo veías en Ultron o lo veías en la primera y Banner era serio. ¿Quieres saber cómo mantengo la calma? En la segunda, Tony, creo que se te está yendo de las manos. Y hasta en la tercera, diciendo quiero que Hulk salga y aquí ¡Ah, viaje en el tiempo! ¡Te voy a dar mi burrito! Y tú, ¿pero qué es esto? Entonces, bueno, ya payasadas aparte, comienzan los viajes en el tiempo y los otros como que se dividen. ¿Qué parte tocamos primero? A ver, deciden ir a varios años donde hay gemas. Esto funciona un poco como las películas de los atracos a los bancos o alguna tipo más que Bond, Misión Imposible. O quizá Ocean's Eleven. Ocean's Eleven de planificamos. Nos vamos aquí, en este momento vendrá el policía y nos saltará la alarma pero le pegaremos y aquí tenemos una división de grupo de lo más desfavorable. Tenemos Ant-Man, Capitán, Iron Man, Hulk. Vale, esos se van a Nueva York 2012. Al mismo tiempo tenemos Thor con Rocket en 2013. Nebula con Rhodes, War Machine. en 2014 y tenemos también a Viuda Negra con Ojo de Halcón en 2014. Y yo me pregunto, Viuda Negra y Ojo de Halcón los mandas a un lugar perdido, a un lugar del espacio. Son los que menos fuerza tienen, son los menos experimentados para luchar contra seres super peligrosos o poderosos. Ahí puede haber monstruos. Claro, gente superhumana. No sería lo suyo enviarlos a ellos a Nueva York. Que de hecho la misión de Nueva York es más una misión de sigilo que de fuerza bruta. Ahí ellos lo pueden hacer bien, son espías a fin de cuenta. Y se llevan a Hulk ahí, que canta la traviata. Se llevan a Hulk, se llevan a otro Capitán América para hacer la broma esta del ascensor que está muy bien, esa de High Lidra. Es gracioso, porque él se ha visto en esa situación y piensas, oh, como la película esta del Capitán América 2, que por cierto la tenemos ahí. y esa escena del ascensor está bien. Luego hay una pelea de Capitán América en la que obviamente vas con el Capitán América y hay un momento de, aquí está vivo, ¿qué? Y toma, vasca. Y hostiazo. Pero aquí pasan cosas bastante importantes. Para empezar te muestran una escena que a mí me pareció simpática en la que ya tienen a Loki detenido y te explican por qué le ponen un bozal. Porque sus palabras son muy venenosas, confunden mucho, está muy bien eso y además se ve desde atrás la escena esa tan épica en la que los seis vengadores le amenazaban. Claro, entonces ahí pasa algo muy importante porque consiguen el teseracto, se lia. Se liaba porque Capitán tiene que recuperar el teseracto en el ascensor al tiempo que el cetro de Loki lo tenía... ¿Los de Hydra? Los de... No, entonces era el cetro de Loki lo que cogían los de Hydra y el teseracto ¿quién lo llevaba? Iron Man. El teseracto lo llevaba Tony, cierto. Lo llevaba Tony. Porque había dos ascensores, ahí hay otra broma de Hulk escaleras y yo le digo vale, que me hagas bromas con el Hulk del futuro. esa ya, el Hulk escaleras, Hulk odio escaleras y tú la madre que me parió. A ver, el Hulk del futuro puedes hacer alguna broma, pero este no, este era el bruto tonto. Como la broma esa de que se ve a Hulk ahí destruyendo cosas y el profesor Hulk está ahí como... Como avergonzado diciendo yo he hecho eso y además intenta romper algo, esto me hizo gracia, ¿vale? Ahora no tiene las ganas de Hulk, no tiene la... La fuerza. La sin razón, ¿no? Entonces rompo un coche. Vaya. Y además él se va a una escena para hablar con Tilda Swinton, la calma, la maestra de Doctor Strange. Doctor Strange, sí, es verdad. Que además es gracioso porque ella le dice Doctor Strange está destinado a ser el mejor, pero no era así en su película. En su película ella decía este tipo es impulsivo, no me fío, ¿eh? Bueno, es cierto que Doctor Strange funciona mejor en grupo que en su propia película. Sí, y bueno, esta tía es la que se encarga un poco de explicarte cómo funcionan las líneas temporales en esta película. Pero Vaner le lleva la contraria. Claro, Vaner le lleva la contraria, se lo cambia, se lo intercambia, balachea y en esa escena tú estás más pendiente de todo el rollo porque claro, luego en el edificio con Loki que si con lo de Jair Hidra y la pelea de los capitales se pierde el centro por un lado, en Tesseracto hay un ataque o lo que sea y hay como una medio pelea y el Tesseracto se cae por otro. Entonces tú estás más pendiente de qué coño está pasando aquí que de las charlas filosóficas temporales que tienen estos dos. Entonces dices, mira, que funcione el tiempo como a ti te salga de los huevos pero que esto siga para adelante. Encima Loki se pira con el Tesseracto y por lo tanto pierde la gema. Han perdido, se acabó la película. Efectivamente. Bueno y hasta aquí la review de Endgame. Si os ha gustado pues nos dais un like, os suscribíos, compartidlo con los colegas y ya pues nos vemos en la próxima. ¡Hala! Hasta luego. Nunca lo habían fracasado los héroes. No, claro, no. Te digo yo que no. No, ahora no toca. Vale, vale. Seguimos. Tú ya estás hasta los huevos. Sí, Loki. Loki. ¿Me permites la parte para hablar de Loki? Ah, felicísimo. Loki es un personaje que ha tenido un desarrollo brutal a lo largo de la saga de villano a antihéroe a héroe ya propiamente dicho. Está muy bien. Ya me pareció vergonzoso que en Infinity War muriera de una forma tan burda que es apuñalando intentando apuñalar de frente a Thanos. Ya me tocan los cojones que a Loki le pongan la mierda de los cuchillitos porque Loki es un mago en los cómics. Tanto en la mitología como en los cómics Loki es un hechicero es un mago es alguien que usa magia que usa trucos no te hace mierdas con daguitas de asesino. De todas maneras eres consciente de que en esa película aunque hubiese sido más inteligente no hubiera durado mucho más. Claro, pero yo que sé podría haber podido escapar de otra manera pero no intentes solucionar eso así o vale si estaba de Dios que iba a morir ahí la luna muerte más épica que hay que hacer que te apuñalo y el otro hace gilipollas que estraca. es que además es que además lo hace de frente y yo digo mira que eso lo agator que es más impulsivo sobre todo en las primeras películas nos vale aceptamos el pulpo como animal de compañía o cualquier otro vengador que esté medio cabreado podría llegar a hacerlo ahora él te juro mi eterna lealtad no, ¿cómo era lealtad? inmortal lo es mortal y es como no no Loki nunca va al combate directo a no ser de que esté muy seguro o que que no le quede más remedio pero si además es que en el cuerpo a cuerpo es como el Joker es como Darth Sidious es ese tipo de villano que funciona en la distancia ahora que si le enganchas es un pelele claro a ver ¿contra quién te funciona dando hostias Loki? pues contra el Capitán contra Iron Man que son gente a la que físicamente pues él por el mero hecho de ser un Asgardiano les vence pero contra gente como la Valkyria Thor o bueno el propio Hulk en este universo le hacen polvo es un tío que funciona a distancia manejando entonces pues aquí intenta apuñalar a la gente con un puto cuchillo que dirás tú a mí lo que vas a hacer con un cuchillo a Thanos y muere y bueno a mí me dijeron yo leí que Tom Hiddleston Hiddleston iba a estar en el game digo bueno igual aquí hay algo dos cameos el primero cuando ahora hablaremos cuando en el 2013 Thor y Rocket se cuela en Asgard se le ve en la celda tirando así como una pieza de asedrez o algo así como para arriba es como una pelota es una escena de Thor 2 realmente sí están ahí en su celda haciéndole imbécil es un segundo y luego aquí que mola vale al principio pues intenta como liar a los héroes le ponen el bozal baja y encuentra el se le cae el teserato a los pies hace ahí como un lo engancha y hace y se escapa es decir Loki sale en esta peli para hacer el troleo y para irse a su serie igualmente no es plan que por una serie que es algo distinto a una película el arco de Loki tenga un final tan porque era un arco muy redondo pero que al final hace como y en ese mismo tiempo dicen los héroes hemos fracasado por otra parte tenemos a Banner ahí diciendo no pero señora pero y al final ella bueno mira eres grande eres verde la gema es verde también al público no le importa una mierda nuestra discusión nuestra discusión metafísica y dice doctor Banner querido señor Banner el Strange está destinado a ser el mejor si lo ha hecho o sea por algo tome la gema anda déjeme en paz soy una vieja mala déjame con mis cosas de vieja calva que además debía estar en el Nepal pero bueno venga vale aceptamos barco una vez más nosotros ya pues claro tenemos el cerebro choca he hecho bichiswas ahí y tú dices que siga esto que siga donde tenga que llegar bueno espera eso creo que lo puedo arreglar con esto de que había una sede en Nueva York de esta asociación de magos bueno venga te lo acepto con eso ahora llegamos a estos tipos que mientras los chitauri están atacando Nueva York que están los vengadores peleando todo muy guay la batalla del final de la primera película tenemos a Tony ahí en el coche oh cielos Ant-Man oh cielos y el capitán hemos fracasado y entonces no recuerdo creo que era Rogers el que decía claro Rogers es el que más años tiene hay una posibilidad nos vamos a 1970 y lo apañamos ¿era Rogers o era Tony? creo que era Tony creo que lo decía Tony sí lo decía Tony y Rogers decía no Tony no tiene por qué salir no pero confías en mí una escena que fue usada para los trailers de forma muy emotiva y muy bonita para decir estos dos al final vuelven a ser amiguitos y bueno venga si es consciente y nos vamos al año 1970 para ver un cameo de Stan Lee joven sí para ver un cameo ver al capitán america y a Iron Man colándose y para que Iron Man tenga una escena de moraleja estúpida con su padre es que además tenemos a John Slattery que es el padre el que hace de Howard Stark y dice me llamo Howard Potts vale esa escena podría ser divertida en otra película no te digo que no pero no me la metas en una película tan densa es que es otra vez lo mismo el minuto del selfie pues aquí otro minuto de él hablando con su padre mientras Thor habla con su madre en 2013 diciendo pues hijo que no te preocupes que aunque seas gordo eres Thor y molas y el aunque sea Thor soy gordo y molo molo mamá bien pues aquí es como y es que sí es que está todo tan cargado que no me acuerdo lo que le decía a su padre es que no me importa Iron Man tú ya tienes tu arco no no me lo completes más está bien era un discurso sobre cómo aprender a ser un buen padre y digo vale Tony gracias eso lo hemos nos has dado a entender que eres buen padre ahora y que tu padre fue un capullo cuando tú eras un pequeño y se arrepiente por eso ya lo entendemos salió en Civil War perfecto muy bonito me encanta maravilloso pero y además el capitán Bea Pepper con canitas que por cierto si Pepper la última vez Pepper no está ya me armó un lío Carter Bea Peggy Carter que si ella en los años 40 tenía pues era una chica joven de unos 30 años aquí tiene canitas en el año 1970 dices guau que bien está esta mujer ¿no? ya tendría que ser un poco tirando a la viejilla ya debía tener pues eso sus 60 al menos pero bueno ella en 1970 estaba muy bien entonces pues bueno al final consiguen la gema aquí ya no hay nada más reseñable y ahora vamos a las otras líneas temporales lo único reseñable es que sale Hank Pym y sale el secretario Ross y sale también Jarvis o sea un tipo que se llama Jarvis y o sea hay muchos cameos ahí dentro en esa en esa sede que es el mayordomo Jarvis es como el asistente y es que en los cómics Jarvis es un mayordomo no es un ordenador si incluso está bueno aquí no está Robert Redford Robert Redford creo que está aquí de joven pero además en el 2012 también salió si y luego también se van a los eventos de bueno Thor, Rocket y Thor se meten en Asgard ahí pasaba una movida de aún soy digno recuperaba el Mjolnir tiene la parte más aburrida de estos dos es que no te acuerdas de nada básicamente van en el último momento trazan un plan para sacar el Ether le sacan el Ether a Jane con una parece una febrilla de insulina esto tengo una crisis asmática me pincho diabética hacen un plan Rocket lo tiene que hacer el solo Thor se va a correr no soy capaz se cuenta con su madre su madre dice eso aunque seas un gordo desgraciado eres mi hijo sigues siendo Thor y ser digno me cago en tu padre y pues al final pues algo evoluciona el personaje pero vamos es que es lo mismo estás diciendo pero esto por qué por qué y además pensamos que si se crean varias dimensiones porque esto es como un árbol el Thor del 2013 original a lo mejor se cabrea al ver que no tiene el martillo claro entonces volvemos a lo mismo pero has sacado el martillo es lo que dice la calva si sacas algo de la línea temporal creas otra entonces que has creado 40 líneas temporales ahora mismo ahora mismo tendría que haber oh mira hay dos 2013 hay dos 2013 y además luego al final no es que si devuelves las cosas ya no hay dos 2013 y digo vale pero entonces la dimensión de la pared claro entonces yo puedo estar creando dimensiones aquí para no morir ¿no? adiestro y siniestro que claro por esa regla de 3 pues que no no hay multiverso para todos con estos dos yéndose tenemos arreglada la gema el éter esta es la gema del poder se llama ¿verdad? y nos vamos a 2014 que en 2014 es que hay dos cosas en paralelo tenemos primero la interesante que es la de la de Wonder Woman iba a decir viuda negra con ojo de halcón es interesante por el cariño que se tiene que nosotros en la primera peli sin saber nada pensábamos que había romance luego ya descubrimos que no luego descubrimos que no bueno aquí básicamente pues pasa lo de la anterior peli lo de cráneo rojo tienes que tirar lo que más algo que quieres para conseguir la gema pero es que no no tiran lo que quieren quieran tirarse ellos constantemente no no me lanzo yo no no me lanzo yo entonces lo que tenía que ser una escena emotiva que te deje frío que digas oh es que esta misión se va a llevar héroes por delante no es una escena que te tiene que decir esto es peligroso en post en game lo que decías tú de la jugada de hacerles al principio en post del bien de la humanidad va a haber sacrificios y esto es chungo pero es una escena que queda tan ridícula parece una pelada de los centros de no me tiro yo no me tiro yo y te cojo hay una cuerda para arriba y para adelante para atrás y tú estás ¿qué? y además decía ella cueste lo que cueste para intentar meternos la emotividad en el cuerpo sale cráneo rojo otra vez la misma posición la misma música todo igual y cuando ella cae me dices vale lo siento porque el personaje ha estado con nosotros muchas películas podría haber sonreído un poquito más de vez en cuando pero al menos no llega al nivel de Brian Larson claro pero es que es que Miguel se cae se hostia te la enseñan ahí inerte muerta con un charco de sangre se ha escalabrado y a ti lo que te sale de dentro es decir se ha matado Paco y es que esta película Gamora yo la veo y es una tipa que ni funiza está bien dentro de su grupo de héroes pero Gamora no me toca el corazón viuda negra la hemos visto crecer desde Iron Man 2 la hemos visto en muchas películas y es alguien que podríamos considerar no de nuestra infancia pero si de nuestra adolescencia entonces debería tocarnos en el alma eso deberíamos decir wow a lo mejor no llorar pero si decir pobrecita nos ha pasado como la muerte de Han Solo que la hemos visto y hemos dicho pues ha muerto y es que la escena es tan ridícula el ver a estos dos personajes peleándose yo me sacrifico más que tú entonces se cae y dices gilipollas que son los dos a ver entendemos que el que tenía que sobrevivir era él porque él tiene familia claro está casado con Velma la de Scooby-Doo sí es la misma actriz y tiene también a sus hijos que son bastantes y hay que alimentarlos vale él tiene que salvarse aceptamos eso simplemente la escena haberla llevado un poco de manera diferente porque hacer algo más solemne más emotivo porque Thanos cuando tira a Gamora esa escena de tú no quieres a nadie lo siento pequeña esa escena te pone los pelos de punta y está muy bien hecha ver a Josh Brolin ahí a Thanos llorar porque está a punto porque el malo te está diciendo lo que más quiero en este mundo es a ti eso te hiela la sangre te deja mirando la pantalla con cara de bobo y hasta el cinismo de Gamora está muy bien hecho en esa escena porque ella dice no en serio lágrimas y al final sí no son por ello muy bien muy bien esa escena porque aquí me la desarmas con héroes a los que tenemos que querer más por antiguo claro es que me tendrías que haber hecho una escena igual algo emotivo porque Gamora y Thanos ni de coña han estado tan presentes como Ojo de Halcón y viuda negra entre nosotros y el hecho de hacer ahí una pelea de idiotas en la mitad de un barranco con cráner rojo ahí mirando como diciendo pero qué cojones y que al final la otra se suerte pues tú te quedas como diciendo tú a mitad de esa pelea estás diciendo mira que se tira uno ya pero que acabe esto porque además es que lo fuertan y lo alargan están ahí como claro vale un pequeño forzajeo pero me recuerda salvando mucho las distancias pero es como esa discusión entre Pouda, Menor y Rey yo entiendo que se peleen un poco al principio venga vale pero no me lo alargues tanto es decir es que claro pierdes toda la carga es que repito estás diciendo mira que se tire alguien ya pero que esto siga pa'lante es que como no se tiren ellos me tiro yo vamos nos metemos en la película claro nos metemos en la película y es que es esos momentos en los que vienen los hermanos rusos los directores nos llevan de la manita a los dos a ver bonitos vamos a dar un paseo nos hace mirar el abismo ¿os gusta? vale podéis entrar a ver la película claro de hecho Miguel ¿cuántos años llevamos tú y yo siendo amigos? pues desde el 2012 o 13 desde el 2013 casi 7 ya casi 7 años es que nosotros con casi 7 años de amistad que tenemos no habríamos hecho tantos gilipollas en un momento así hombre yo creo que habríamos hecho algo más serio sigues y dices mira a ver dónde va a parar esto pero aquí ya llega ya llega el absurdo porque claro hemos dicho que al final hay un Thanos pues habrá alguna manera de sacar al Thanos todo ocurre donde van Gamora y War Machine y Miguel explica tu esa escena porque yo igual no puedo cagar vale esta situación se trata de replicar un poco el principio de Guardianes de la Galaxia que además es una película que yo he visto unas cuantas veces más que tú a mí no me gusta así que lo primero que tenemos vaya por delante y que Chris Pratt me cae bien y sobre todo el Jurassic World nos encanta el que cae gordo es Stabler ahora le vemos a alguien bailando y haciendo el tonto como hacía a principios de Guardianes y pegando patadas a las ratas y cantando cuando nadie le oye esto es muy gracioso ves adolescentes por la calle ahí los ves bailando y dices pero ¿qué estás bailando? ¿sabes? pero vaya tonto de los cojones es lo que piensas es eso y lo primero es que ves como Nebula y Rhodes le pegan un sopapo y dicen bien hecho fantástico porque por culpa de este indeseable medio universo estamos viendo tres horas de esto y vale eso está bien luego se cuelan donde él se coló para conseguir esta esfera que contenía una gema bien eso bien hecho está ahora se va Rhodes no recuerdo muy bien por qué pero se iba Rhodes y ella se quedaba atrapada porque justo daba la casualidad de que la nébula del pasado nébula en esta película es un instrumento para conectar gente y para que la gente sepa lo que está pasando el recurso este del televisor sí pues aquí es nébula 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 es la tele nébula es la excusa para que Thanos aparezca al final y entonces con la nébula del pasado ve la mente de la nébula del futuro y dice oh estos son los vengadores si estamos en 2014 estos son los tipos que derrotaron a Miss Chitauri en 2012 son traidores son gente mala o sea que esta gente está enfadada por algo que he hecho en el futuro algo que he hecho teniendo éxito y por ese algo me han matado hostia qué puta deducción no Thanos o sea Thanos es un genio Thanos viendo una grabación de los recuerdos de nébula deduce todo lo que ha ocurrido en esta película y en esta misma en Ingame y dice pues ya es algo que vamos a hacer es que son recuerdos del futuro y dices vale porque él es capaz de hilar sus propios recuerdos sin haberlos tenido es que no ha vivido nada de eso él está todavía buscando gemas bueno buscándolas como él las busca diciendo práeme las gemas claro luego ya al final se pone el guante pero él él está ya al principio en su fase de esto en el ponedero además es que hay una escena que a mí me pareció bochornosa y hay gente que dirá no no está muy bien que dice traeme las gemas hija y tú qué harás esperar venga hombre pero si llevas esperando ni se sabe cuántas películas le vas esperando de los vengadores uno me cago en todo aquí Thanos deduce todo eso pero además se cabrea por algo que no ha hecho ah lo voy a hacer lo vas a hacer en un posible futuro pero tú no sabes qué futuro te toca sigue habiendo dimensiones paralelas recordadlo guión recordadlo claro entonces pues total al final la nébula del pasado se cambia por la nébula del futuro y se infiltra en la base de los vengadores para que el Thanos del pasado pueda venir al futuro y a la además la nébula del futuro no la han matado la dejan ahí prisionera porque no nos la queremos jugar por si hay guardianes de la galaxia 3 vale pero no se están obvios haber hecho que alguien la rescate algo no 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 la gamora del pasado que es la gamora mala la tiene ahí apresada que luego esa gamora se irá para el futuro y rompiendo eso me hace gracia eso no rompe líneas temporales claro el personaje del pasado puede ir al futuro pero eso no rompe temporales la señora calva dice no podéis sacar objetos del pasado porque eso abriría otra línea temporal y se cargaría esta la posible línea temporal que tendríamos ahora se la cargaría para crear otra pero aquí sacamos objetos de los sitios los personajes viajan de un lado para otro y aquí pasa después gloria aquí no ha pasado nada nos sacan objetos nos sacan personas imagínate nos sacan a nosotros nos meten en el 2023 entonces el Miguel y Eduardo del año 2020 desaparecen claro porque nos hemos ido nos hemos ido y no estamos aquí entonces en este momento como nos hemos ido no existimos en esta línea temporal pero es que en la línea temporal de 2023 hay dos Eduardo dos Migueles dos Migueles y entonces crítica cuatro voces estamos ahí todos pegándonos ahí no pero es que a mí no me gusta Grigus ¿por qué Grigus? ¿qué? y en esto me convierto en el futuro pues voy a cargarme a toda la humanidad porque a mi yo del futuro no le gusta Grigus entonces es raro es extraño no tiene sentido y tú te quedas como claro entonces aparece Gamora aparece bueno para pejar intentan revierten el chasquido revierten el chasquido bueno no lo intentan ¿no? bueno hay varios momentos llegan a la base hay un momento que me gusta creo que está un poco desaprovechado es corto porque esta película alarga donde no debe y acorta donde no debe y es el momento en el que los cinco vengadores principales los cinco hombres de la primera película menos Viuda Negra claro los cinco hombres he dicho los cinco hombres lloran a Viuda Negra está bien aunque hay todo lo que hace Banner es lanzar un banco lejos es el momento más brutal que tiene y no sé ha sido tu novia la has amado banco fuera y luego ya vuelve a hacer chistes y bromas no tanto no tanto los hace en la batalla final aquí se pone solemne hay que decirlo y bueno y tiene un momento en el que se pone el guante porque dice chicos yo soy el ser más resistente de nosotros yo porque joder Thanos te muestran que destruir la esquema de Vigilito es el que le ha hecho mierda es un ser tan poderoso de por sí como es Thanos y además el guión te explica esto sí que lo explican bien creo yo que le estamos dando mucha caña a la película una vez más ¿la hemos disfrutado? sí ahora que el guión hace todas las trampas que quiere esto sí está bien explicado este guante net está sometido a muchas radiaciones especialmente las gamma ¿vale? por lo que entendemos que el doctor banner es idóneo para este trabajo con un Hulk salvaje y pirado no le puedes haber puesto el guante con un banner enano pues a lo mejor se hubiese activado Hulk ¿vale? con este Hulk está perfecto está perfecto y es que lo tengo que reconocer ahí claro por eso es que es el problema que esta peli te pincha el globo pero es que el pinchazo de globo es súper necesario es que hace que todo encaje perfecto que es a la vez lo magnífico y lo terrible de esta peli y luego tendríamos a Thor que igual un Thor fuerte normal podría haber hecho esto aunque no la propia película dice no es que ahora no está fuerte no está en condiciones puedes decirme eso no hace falta hacerme el chiste de es que estoy no sabes lo que corre ahora por mis venas tengo mucha ira tengo mucho odio tengo mucho y el otro que corre por todo mayonesa de hecho se pone en modo resiliente porque tengo iras porque tengo ganas porque es que quiero que me mataron a mi hermano cuando me voy a ir reconciliando y me lo matan al hermano al único que tengo es que no lo entendéis porque todos mis hermanos son malvados y es que no lo sabéis es que no lo sabéis porque hija no puede ser así Thor es Diego Serrano Thor se convierte en Diego Serrano en la película entonces el otro le suelta el chiste de la mayonesa y te está diciendo pero vamos a ver que viene Tano esto es seriedad por favor señores aquí se crea un momento de suspense el espectador sabe que la gamora que está ahí es chunga y encima nebula eso encima tenemos a Tony tomándoselo en serio y diciendo por favor no cambies nada de los últimos cinco años solo trae a los que ya no están no sabemos cuánto sentido puede llegar a tener eso lo aceptamos él trae a la gente sufre una crisis vale hasta ahí todo bien el momento de después en el que vemos a ojo de halcón abriendo el móvil y viendo que Laura le está llamando yo digo ¿has estado pagando el móvil de Laura estos últimos cinco años Clint? claro pero se estaba matando chinos para pagar la fa seguramente claro y Laura vuelve y cariño bueno está bien especificar que mucha gente no se ha enterado de que ha desaparecido y de que han pasado cinco años claro pero porque es que no han estado muertos y luego han revivido es que han dejado de existir y han vuelto a existir es que en ese momento no ha pasado nada porque no son nada es lo que hay que entender y eso es de las pocas cosas que a mí me gustaron bastante de Spiderman lejos de casa que explicaban un poco cómo funciona no el chasquido sino la desaparición y la posterior aparición porque hay gente que se ha hecho mayor y luego hay otros que vuelven siendo jóvenes o siendo como eran en esa época ¿y por qué lo explican? eso no me acuerdo lo explican porque bueno es que yo no he visto con tienen que aclarar un pequeño agujero que tiene esta película al final que es cuando aparece Peter en el instituto con su amiguito Ned y salen otros adolescentes dices ¿pero por qué siguen en el instituto si se supone que ahora tendría 21 años? pues vuelve por eso se ha reincorporado porque ha aparecido de nuevo en la tierra aunque tenga 21 años se entiende que se quedó en los 16 físicamente y a nivel madurativo también y ha aparecido con 16 así que eso está muy bien salía también un niño que era chino en Homecoming o sea a ver es chino en las dos películas pero quiero decir era pequeñito en Homecoming y luego se convierte en un vigardo en la siguiente lejos de casa de todas maneras cuando aparece toda la gente decimos vale el planeta tenía 3.000 millones de personas vuelve a tener 7.000 mira está mal lo de matar tanta gente bueno no matar pero borrar tanta gente de la existencia ahora volver a meterlos a todos cómo funciona el planeta las casas ya no están igual el mundo está hecho trizas la gente que estaba volando a lo mejor imagínate uno que estaba pilotando un avión pues si aparece donde estaba pilotando el avión se cae claro dices hostia está un poco pillado por los pelos este plan claro entonces es un poco peligroso igual habría que hacer algo ahí pero claro como ya no queda metraje ya se están cumpliendo las 3 horas pues hay que aligerar total que aparece Thanos con su nave nave y su ejército de la parra vuelven a aparecer los 5 desgraciados esto de la orden oscura como coño se llame que creo que solo les quedaba una partícula PIM una partícula PIM que era la que guardó nebula la nebula mala en su ah no es que nebula mala robaba las partículas PIM y no sé cómo las enviaba al pasado creo que era algo así no sé una mierda muy gorda y entonces apareció Thanos con su ejército sus viejos desgraciados esos de Infinity War que ni te acuerdan ni te importan y claro pues ahí ves que aparece bueno Thanos hace la gilipolleza que dices tú ¿de qué vas a hacer? espera y se sienta a esperar que le traigan las putas gemas el cabrón se sienta pero ya es malo que se siente pero lo malo en la anterior escena en la que aparece dice no podéis haber vivido con vuestro propio fracaso en plan no es que no no habéis aceptado que yo gané en mis tiempos y de repente razona porque si él pues os voy a matar a todos pero ¿qué es esto? vamos a ver el Thanos anterior de la anterior película el que muere en los 10 primeros minutos de esta peli o sea el del futuro el del 2018 claro tenía un objetivo él decía a ver os voy a matar pero porque os quiero ayudar porque en el fondo quiero hacer un bien al universo porque os estáis cargando el mundo y es lo único que se puede hacer dentro de su mentalidad no es lo único claro evidentemente pero es lo único que se puede hacer yo quiero hacer esto por este motivo y el Thanos este tiene una rabieta de niño pequeño y dice es como el niño pequeño que dice no vale es trampa es Poudamelo Thanos es Poudamelo claro se enfada y dice porque me habéis hecho trampa porque no vale volver para atrás en el tiempo porque el que se pica os come y aguantad con que os haya ganado pues os voy a matar gilipollas mi victoria me la habéis pisado y tú cabrona manda al ejército porque ahora ya ni la mitad de la población ni el equilibrio del universo ni pollas en mi nada se lo quiere cargar todo porque sí está a puntito de matar a Thor de hecho se pelea con Thor Iron Man y el Capitán los cuales fueron los primeros en enfrentarse en la primera película de Vengadores vale buen guiño se enfrenta a esos tres hombres los tres lo pasan bastante mal Thor está ahí ahí a puntito por cierto tiene una armadura bastante cool y como dije antes su aspecto no está mal si aquí ahora aparece un vikingo Thanos también va con una armadura muy guay unas espadas y todo el físico de Thanos este mola lastima que luego habla y la caga pero y luego llega el Capitán América que puede levantar el Mjolnir que es como bueno a ver lo cojo con pinzas porque ya pasó en un ladrón se movía un poquito y dices vale ahora este tiene el poder de convocar de todas maneras quisiera saber yo cómo funciona el Mjolnir cómo puedes establecer qué es digno y quién no lo es claro porque eres digno a ratos claro eres digno según al martillo le parezca total vemos una escena en la que el Capi va con el Mjolnir el otro va con el Stormbreaker empiezan a pegarse con Thanos Thanos les mete una soberana paliza rompe el escudo como pasa en la era de Ultron está muy bien ese guiño claro y entonces vale Thanos tiene un ejército Thanos se encabrona y dice bueno que ataque el ejército y claro pues qué aparece para luchar el ejército de repente se oye la voz del Dostone extraño bueno antes empieza a tu izquierda Steve a tu izquierda Steve ahí sale Sam eso está muy bonito bueno claro empezan a aparecer la gente Parker y tal y de repente abre los donuts mágicos y aparece un chorrofrón de gente que si no sé cuántos asgardianos que son Wakanda Wakanda forever sale Grud ahí también sale Starlos los guardianes está bueno toda una pesca de gente los hechiceros pero de dónde se ha sacado tanta gente es épica la escena vale es muy épica el problema es que a mí es una escena que me dio más más ira porque es como todos tenían a su héroe ahí luchando para vencer a Thanos pero yo yo estaba diciendo bueno el niño tendrá una serie bueno eso ya es una cuestión muy particular claro la viuda negra tampoco estaba los fans de viuda negra y de Loki estábamos estábamos como bien aunque si te sirve de consuelo yo tenía un Hulk que no podía hacer mucho porque tenía el brazo ahí mal claro y en ese momento aparte de la batalla final tenemos a Nebula contra Nebula evidentemente vamos con Nebula y sí como antes con el Capitán América que indiscutiblemente vamos con el Capitán América y además que le dice a Gamora no pero mira Gamora que es que tú serás buena en el futuro nos haremos amigas y nos querremos mucho y nos enterrarán juntas y entonces ah bueno pues entonces soy buena ah bueno pues entonces me hago buena y ya está y se parten la badana y luego claro y Nebula 2023 mata a Nebula 2014 claro luego hay una escena muy absurda hay varias escenas absurdas la batalla está muy bien pero tiene dos o tres escenas absurdas la primera es que hay un tsunami epotáneo se prende algo un deslizamiento de roca y viene una agua mucha agua y el Doctor Extraño se pone ahí a apalarla en plan eh entonces bueno pues así el Doctor Extraño fuera de juego que es muy poderoso también Banner está ahí al tiempo que está por ahí escapando pequeñito mientras Clint se lleva el guantelete pero se lo roba la Nebula mala haciéndose pasar por la Nebula buena bueno un libro luego tenemos un plano de Peter Parker ahí bueno ese es el plano simpático de él ahí activando la batalla y digo ay cuidado sí haciendo las bromas estas que hacían Civil War de esto ¿y quién da? que me pillas y aparece el plano más rancio de toda la película Miguel a ver tú que eres más suplice a ver ambos nos consideramos personas bastante progresistas ¿vale? efectivamente y de hecho yo en las ficciones cuando un personaje femenino lo pintan de ay no corro ayúdame me sube la ira por dentro porque una mujer es tan o más capaz que un hombre de solucionar cualquier problema lo que no nos gusta tampoco es lo contrario que nos la pongan ahí súper heroína con un nivel de fuerza de poder de protección del guión que llega a unos extremos en los que dices es que no es que no empatice contigo porque seas mujer no empatizo contigo porque no has tenido que esforzarte apenas entonces ¿por qué Wonder Woman no se encanta el personaje? porque la tipa sufre la tipa a veces se equivoca la tipa comete fallos bueno deja de ser y no por ello no es fuerte Wonder Woman es fortísima y tiene una personalidad increíble pero te la humanizan te lo igualan la cosa no es que uno esté por encima del otro la cosa es ser iguales ahí está el tema y por eso Capitana Marvel no nos cae bien porque la tipa tiene un nivel de protección del guión de superpoder de todo que podría reventar a Thanos y en vez de 23 películas habríamos tenido una y decimos no no y este plano está muy bien por rendir homenaje a todas las mujeres que han participado en este universo que nos encanta claro que nos encanta que haya heroínas y que está muy bien que se desmonopolice el que los superhéroes sean siempre hombres está genial pero es un plano que no es necesario si ya hemos aceptado y hemos querido a esos personajes y además es que es gracioso porque tenemos a ver encima protegiendo al niño como un sentido maternal ahí raro lo peor es que luego se ponen a decir que la Capitana Marvel que es la que arrastra el guanterete porque es la responsable en ese momento lo aceptamos dice no estoy sola y salen siete mil mujeres a su lado y decimos vale pero es que la Capitana Marvel no necesita protección eso me dices que es Nébula me dices que es la bruja escarlata vale cualquiera de esas la Capitana Marvel puede hacer soplarle a Thanos y mandarlo a freír monas claro y bueno la Capitana Marvel es Thanos tiene una nave de la parra que va a disparar y claro que contra eso a ver qué hace porque el ejército lo van venciendo que más que menos se ha cortado el pelo la Capitana se ha cortado el pelo y aparece revienta la nave de una pasada la explota la desintegra le hace una estrella de la mano aparece empieza a darle hostias a Thanos a Thanos que ya tiene las gemas las tiene es que en un momento pues Thanos consigue las gemas las tiene y claro empieza a palizarlos y esta pava aparece y empieza a darle de hostias a Thanos y Thanos defendiéndose como se ha vencido a Thor a Thor que vale Thor está un poco flojo igualmente es que Thor está más o menos igual de poder no igual pero cerca ha vencido a Hulk y ella vamos él tiene que esforzarse para vencerla y la otra película se tenía que esforzar cuando se enfrentó a 5 o 6 héroes juntos que le habían tenido una trampa muy bien hecha y por cierto en la otra película también había una escena de varias mujeres enfrentándose juntas lo que pasa es que era un momento más suave no era un momento no era un plano en el que tú piensas estás en este sitio de la batalla estás en el otro da igual aparecen las 7000 juntas claro y luego es un plano antinatural en una batalla crees que van a estar todas pendientes espera a ver cuándo es el momento de la foto para ponerse todas ahí en el rulo pero bueno esta tipa es el deus es máquina porque es es que es es en lo que nos jode ya de por si es un personaje que nos resulta rancio que nos resulta un poco empático porque es como no yo estoy siempre por encima de todo yo soy el abejoro con silencio llámame un poco soy la capitana madre pero es que encima ella les habla que ojo cuidado no es porque sea una mujer es que si me haces un hombre con esa personalidad el personaje sigue siendo movitivo es igual de miserable y luego a mi me parece despreciable cuando al principio de la película le habla con ese desdén a los vengadores de no es que estuve protegiendo a otros mundos porque no os tenían a vosotros y digo perdona los vengadores han estado salvando la tierra mucho antes de que tú te dignaras a pasear por aquí guapa vale y ellos han perdido cosas Thor ha perdido a su hermano después de reconciliarse con él Royer se ha perdido a sus amigos están todos jodidos Tokoye ha perdido todo el reino de Wakanda al rey a la princesa lo ha perdido todo o sea no me vengas tú aquí ahora a ponerte chula porque estos tipos lo han dado todo es que encima es una película en la que tenemos que tirar de lo emocional los personajes lloran los héroes sufren muy bien y ves a esta tipa es un terminator vale es un terminator es la mejor manera de describirla es anti-emoción y ya está y aparece y le pega tres hostias a Thanos Thanos porque es Thanos se la quitan de encima porque ya sería demasiado que llegase y lo matase antes de ya pasar a la escena final y hacer un poco la síntesis y ya acabar esto que es una horita de vídeo ya va siendo hora de ir cerrando a mí me desoló una escena me desoló muchísimo la escena cuando Bruja Escarlata bueno Visión tampoco está en la batalla por cierto Visión sigue muerto cuando Bruja Escarlata le dice me quitaste lo que más quería y Thanos dice ni siquiera te conozco o algo así decía ni siquiera sé quién eres no sé quién eres ni siquiera sé quién eres es como ahí te destroza porque es como ah es que tú no eres mi Thanos es que tú no eres el enemigo de todo esto es que el Thanos ganó es que Thanos el Thanos que nos presentasteis para que le quisiéramos ganó y no podéis hacer nada para él claro es que ahí está el tema es que ella no se está enfrentando al Thanos de Infinity War es que esto tendría carga emocional si realmente se enfrentara al Thanos que mató a Visión pero es que no lo ha hecho es que este no lo sabe ni quién es Visión dice a que he matado a alguien a quien tú quieres pues lo siento niña no sé porque yo no lo he hecho ¿qué le vamos a hacer? a ver soy malo y mato gente es normal será otro más y ese momento dices vamos a ver es que bastante desolador no viene a cuento porque él mismo representa que no es el mismo personaje entonces es algo que quieren darle la carga de creo intuyo que es un matiz de desesperanza de es que no vais a poder remediar lo del otro Thanos al 100% y se te queda y la sensación que tú tienes es de es que no no os estáis enfrentando es que esto no es un en game es que esto no es un desenlace es que esto no es ajustarle las cuentas a Thanos es que es una batalla random donde pasa cosas y además se os ha puesto un impedimento al final y se estáis cebando con él es que luego la batalla he visto a gente decir esta batalla es lo más ético de lo épico la de 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 los directores me estoy imaginando soy el director te saco un plano oh mira como se pelea otro plano oh mira ahora pelea Drax otro plano oh mira ahora pelea Sam y así con todos los vengadores entonces claro a ti se te acaba cargando y al final hay un hay un devaneo de pero quien se pone el guanta y que lo tengo yo y que lo tengo tú es que parece que están jugando al mareo este juego del balón que estáis ahí oh mira que no lo coges oh mira es eso y claro al final llega una escena en la que tú deberías aplaudir con las orejas pero estás tan quemado estás tan harto de ver planos el deus maquinazo de la capitana Marvel te ha atravesado como una espada al estómago y es que en ese momento llegas como diciendo ajá encima hay un momento en el que a ver reconozco que es un momento que tiene tanta potencia que te saca una sonrisa pero ni de coña te saca toda la la alegría que te tendría que sacar cuando Thanos dice yo soy inevitable y le quitan el guante y yo soy Iron Man claro soy Iron Man que conecta con la primera película claro que luego sí perdón Miguel encima es que ha habido un momento en el que Tony ha hablado con el doctor extraño y este es el futuro en el que ganamos si le digo lo que pasará no pasará y se mira el dedo como diciendo oh que a lo mejor desaparezco pero no no desaparece claro no el dedo también es porque el anterior peri le dijo ¿cuántas posibilidades tenemos que ganar? de ganar una y el doctor strange le hace el gesto de una como diciendo sabes lo que tienes que hacer esa posibilidad de victoria te va a reclamar a ti te va a reclamar va a reclamar tu propia vida ese 1% es el endgame claro ese 1% de probabilidades de ganar que tenemos depende de si tú quieres sacrificarte que es algo que es muy bonito es una idea genial además es sacrificar al personaje más carismático de todos los héroes lo que pasa es que esta peli te ha metido tantos giros te ha dado tantas hostias te ha metido por tantos terrenos que si te quedas como diciendo vale y es la misma película en la que tenemos un sacrificio humano de lo más importante dos sacrificios humanos de lo más importante con un ¿qué nos ha aplicado Hulk? vale entonces se nos cae se nos mata en Clint Eastwood entonces vale pues hace yo soy Iron Man primero que todo lo del chasquido a pesar el guante no funciona a base de chasquear los dedos el chasquido es un gesto que hace Thanos como para decir sois insignificantes es un chulesco no es un detonante claro es un es que necesito esto para mataros esto es todo el esfuerzo que tengo que hacer para borraros porque sois mierdecillas pero aquí es como no es que el guante funciona chascando ah mira es el interruptor on off le das ahí oh mira y ya está y desaparece toda la gente que yo quiero desaparecen solo los malos entonces piensas vale Tony ha determinado que es así entiendo efectivamente entonces pues Iron Man chasquea que yo entiendo que es para devolverle el gesto de chulería como diciendo ahora yo soy el que con un chasquido te va a borrar pero vamos a ver pegar el chasquido a Hulk le destrozó romper las gemas destrozó a Thanos Iron Man después de dar el chasquido tendría que ser una mierda ceniza pura una papurreta ahí debería quedar el guantelete ahí y ceniza al lado un polvillo pero no le quitan el guante ni se ha quemado ni nada solo ves que tiene sangre aquí por la boca de ay que me ha reventado está tostado está tostado por el lado derecho está un poco tostado pero él dice su última frase y es una escena que tiene que ser emotivo y tú estás diciendo pero si es que esto tendría que ser polvo pero si es que además van a verle las tres personas cuya vida más ha alterado él que son Rhodes Peter y Pepper señor, está el que hemos ganado y todo esto y él todavía le da tiempo a mirar a Pepper es que no te daría tiempo es que ya estarías fundido por cierto Pepper es Iron Woman que eso está muy bien es un héroe nuevo que te meten ahí y es bastante guay y ya te digo y luego ya la escena final es el entierro de Iron Man pero es que ya te digo es que ya después de las tres horas de las triquiñolas de guión de las payasadas que esta peli tiene cosas geniales que es que por eso es tan difícil porque parece que solo se estamos contando lo malo pero realmente tiene muchas cosas buenas y realmente es un cierre correcto el problema es ese que es correcto es solo correcto y en la película más tranquila de la historia el funeral de Iron Man que es algo que te tendría que hacer llorar como un niño pequeño al que le han quitado su caramelo te queda como es que es eso es que no te da una sensación de vale, hemos perdido cosas ha habido giros de baneos pero pero coño se ha acabado y que a gusto me he quedado no, es un se ha acabado y ya está se ha acabado y además sale Happy y le dice a la hija tu padre era este señor y era buena gente no llores por el niño vale eso es lo que tenemos y luego hay 40.000 héroes ahí mirándole héroes que a veces ni le han conocido viene Hank Pym al funeral Hank Pym que odia a los Stark el niño de la 3 por cierto oh sí el que salió en Jurassic World está ahí también eso bueno me parece un detalle bonito y bueno pues un funeral que te tendría que hacer llorar pues te quedas como pues sí una láctima pero vale y además todo el mundo muy bien vestido de traje y por cierto a Scarlett Johansson que le den a ella no le hacen funeral ni entierro ni nada aquí no se acuerda nadie ya luego te dicen que el Capitán América se fue al pasado a estar con su querida y vuelve viejo y le da el escudo a a Sam a Sam es una buena elección fue criticada aunque yo la defiendo porque Sam entendemos que es un buen hombre más o menos respeta los valores del Capitán y Bucky se puede volver loco en cuanto le diga la palabra rusas de hecho en la saga de Civil War de los cómics el que se queda con el escudo es Bucky y se convierte en un Capitán América desvencijado que de vez en cuando se le va la pinza y se carga a alguien entonces yo entiendo que Bucky sea más un apoyo que no el Capi claro Bucky va a ser el Sancho Panza de este nuevo el Robin el Robin de este nuevo Capitán América así que tendrán su propia serie bueno a ver que luego también otra cosa que tiene esta peli es que tendría que ser un cierre un se acabó pero te deja ahí la puertecita abierta eh chicos que va a haber series que esto nos acaba aquí si va a haber Guardianes de la Galaxia 3 y nosotros ya llegamos a pensar es necesario cuando es que aquel tiempo en el que las películas se acababan y fin fin punto final Spiderman no se acababa y punto y si quieres hacías la 2 Batman las de Scream se acababan y hacías punto vale se acababa la película además vamos a ver que esto es una fase que esto es el fin de un ciclo ciérramelo hazme un cierre se acabó que luego quieres anunciar series que luego quieres anunciar más películas vale pero carpetazo una nueva generación una nueva historia no pero es que Thor todavía tiene que irse con los Guardianes de la Galaxia para hacer una escena en la que Star Lord y él se siguen picando y digo mira que se picaran en la anterior porque eran dos jóvenes guapos con cierta fuerza no vale lo podía entender que se piquen en esta cuando uno está acabado y el otro acaba de volver pero no tiene ni puñetera idea de todo lo que ha pasado y encima dicen puñales hagamos la broma enfrentémonos un duelo yo soy el jefe por favor cortad ya que es que la película dura tres horas ya hemos tenido el selfie de Hulk ahora esto cortad un poco de compasión es que ya estamos reventados y es que nos habéis jodido entonces el final es como es que yo no lo habría llamado Endgame lo habría llamado Vengadores pues acabado sí es que es así es un final cortante es tajantes Thor se va con los guardianes y el Capitán América vuelve ya ha hecho un ancianito la verdad es que Kirk Douglas falleció hace poco en Paz Descanse pues sí cuando volvió a mí me recordaba un poco a Kirk Douglas tan de mayor tan como muy arrugado el Capitán América aunque esto no lo comenta casi nadie cuando ves al Capitán América viejo está vieja la cara pero el cuerpo los movimientos que tiene son de un joven o sea el aspecto es de viejo pero se mueve como un joven él sigue siendo ágil entonces ahí patina un poquillo tendría que haber actuado un poco más torpón solo le tiemblan las manos en un primer plano pero lo demás se mueve pues como nos movemos nosotros claro ágiles entonces pues bueno y yo creo que poco más queda comentar se nos quedan las cosas en el tinteo seguramente porque esta peli uy da para hablar por lo menos las horas que dura unas convivencias pero creo que hemos sido más o menos bastante correctos a la hora de juntar todo lo que queríamos comentar también hacía mucho que no grabábamos juntos estamos ahí intentando ver un poco como podemos y perdonarnos que estemos un poco oxidados y aunque hayamos sido un poco haters no es haters de odio es que realmente le tenemos cariño al universo y creemos que como final se ha quedado como nieh claro es que es eso y algo correcto es algo correcto como su propio nombre me indica está bien como diría Rajoy un plato es un plato un vaso es un vaso pero esta peli le puedes dar un 7 como mucho claro entonces pero es que esto merecía ser apoteósico es que esto merecía ser porque The Rise of Skywalker será todo lo que sea ya comentamos los fallos pero el final por lo menos si te da una sensación de apoteosis de esto se ha acabado y ha acabado correcto hay un clímax ahí claro pero es que este clímax está todo el rato reventando por dentro estábamos hablando del clímax que esta peli es un clímax tras clímax y sobre clímax 1 Belén Campanas de Belén efectivamente entonces pues al final aunque la peli de The Rise of Skywalker te cargaba demasiado está está re 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 recargada entonces los finales es como mira que acabe ya y luego te quedas como diciendo si es que tu sensación es de se ha terminado es que por lo menos aquella no te decía vas a ver la peli de Rey en el futuro y la peli de Poe y la peli del casco quemado de Kylo Ren no simplemente se acabó y aquí pero vas a ver versiones 3 vale quiero ver el final pero vas a ver la serie de Bucky y el otro vale pero dejadme ya y luego encima se hablaba de Planet Hulk no sé que vais a hacer de Planet Hulk con este Hulk que tiene un brazo roto que está pochísimo entonces pues bueno que vengadores te quedan vivos el Capitán América es un viejito así que Thor se va con los guardianes a hacer el moño es que los vengadores se han acabado ya no hay vengadores si es que esta peli es el fin de los vengadores y está muy bien está muy bonito pero es es como te deja frío te deja no te da la sensación de se han acabado los vengadores pero ha sido un final un my way como sin otra todavía quieren hacer Thor 4 Thor con Natalie Portman que bueno vale es en los cómics Thor Love and Thunder se llama es una película la que sinceramente le puedo dar eso el 7 veo que es buena pero es eso es correcta no puedo decir que sea más hicimos la comparación en su día si el despertar a la fuerza terminaba con un wow que va a pasar el sable láser el rey Luke Skywalker en el futuro y la otra terminaba la 8 terminaba como pues ya ha acabado ya está esto es un poco igual así que me quedo con el 7 y creo que no me atrevo a darle mucho más por el momento a mi ya cuando una peli se me hace pesada eso empieza a restarle puntos ¿qué pasa? tiene un apartado técnico muy bueno unas actuaciones buenísimas música, fotografía, efectos a efectos prácticos de cómo está hecha la cosa cómo está hecho el producto es impecable es una producción pulida y limada el problema es que tiene un guión tramposo adoro a Loki y Thanos me genera rencor porque fue el que me lo mató pero aunque me genera rencor Thanos en Infinity War es un personaje que dije es que no puedo evitar alabarle es que está bien hecho es como Palpatine Palpatine no es mucho santo de mi devoción pero es un personaje tan bien escrito y un villano tan bien hecho que no puedo decir que sea un mal villano no me queda otra que alabarle es algo que no puedo evitar lo mismo que con Dar Maul me meto hasta que me harto y Miguel no tiene que sufrir a Palpatine no le puedo decir nada pues a Thanos me pasa lo mismo y que me lo borren que me hagan tonterías con el arco de Loki y luego las mierdas emotivas que a mí me tendrían que revolver porque me revuelvo como cualquier otro ser humano hacen que yo diga moríos ya y que esto se acabe los sí pero no las bifurcaciones claro y que al final la peli sea un se ha acabado y vete a tu casa o sea es que me imaginaba que iba a salir alguien en los créditos y te iba a decir ¿qué? ¿qué quieres? ya está vete ya se ha acabado vale están las firmas de los héroes eso está muy bien eso es muy bonito entonces como es una peli correcta no la voy a suspender no puedo suspenderla y sería de idiota suspenderla pero voy a ser duro con ella y le voy a poner un 6,5 sobre 10 va bien pero es que no te da las sensaciones que te tendría que dar y no cumple del todo con lo que tendría que cumplir cumple con lo estrictamente estipulado en el contrato y creo que eso en una franquicia que ha movido tanto que ha creado tantos fans que nos ha hecho vincularnos con ciertos personajes de una manera tan brutal no merece quedarse en voy a seguir el contrato parece un guión precocinado efectivamente entonces pues eso luego encima con las bifurcaciones te paras a pensar y dices entonces el Capitán América devolvió todas las gemas incluyendo la gema del alma se la devolvió a Cránero Rojo se encontró con él ¿por qué no nos enseñáis eso? en vez de enseñarnos tonterías de que Thor se va con los guardianes claro aunque sea un pequeño retazo pero bueno en fin luego ya son directores seguramente si esta peli hubiera sido de otra manera pues de otra manera la criticaríamos y como ha dicho Miguel hoy antes de que empezáramos a grabar la han visto 30 millones de personas pues habrá 30 millones de versiones de esta peli que se quieren hacer y esta es la nuestra no a ver somos haters pero comparativamente no decimos es una basura absoluta decimos que ay ay si esto podría haber sido un 8 o un 9 perfectamente con los huevos pero como fue se limitó a cumplir con el servicio que te habían prometido pues se queda en algo pues que cumple y que es lo que cumple un 5 o un 6 un 7 como mucho al final creo que nuestras películas favoritas de este universo van a quedarse Vengadores la primera y Thor Ragnarok que es una payasada si pero es una payasada en la que funciona tan bien pero es que funciona tan bien es que te deja tan satisfecho que es que no se le puede pedir más y bueno nuestros tres personajes los nuestros y el de nuestro amigo salen muy bien parados aparte de todo eso efectivamente además es una peli en la que salen todos juntos lo cual eso nos gustó mucho verlo en el cine así que nos quedamos con eso Vengadores y Thor Ragnarok son las mejores para nosotros y a mi Thor 1 a mi Thor 1 me apasiona y luego pues las del Capitán América son buenas aunque a veces son demasiado solemnes y Iron Man la primera y a mi la segunda medio me gusta pero Iron Man lo demás es bastante purrela y luego la de Spiderman esa es como bien buitre muy bien pero la de Black Panther se me ha revalorizado esa la primera vez que la vi fue como es el rey león pero la he visto más veces y digo vale está bien está bastante bien así que eso es todo pues bueno si os ha gustado pues lo que solíamos decir en nuestros vídeos pues le dais al dedo para arriba os suscribís comentáis lo pasáis que bueno nos llena de alegría ilusión y fuerza pues para volver aquí a sentarnos en nuestras poltronas en nuestras poltronas en este habitáculo y bueno pues seguir deleitándoos y si no os gusta pues nos mandaremos una Capitana Rancia o un tipo cabreado gigante que dice ah pues lo del producto todo porque me habéis jodido el plan ya nos vemos en la próxima que nos juntemos hasta luego hasta luego es que te deja frío frío no lo entiendo chau 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 chau